¡Turi! Acabo de ver un indio. ¡Ah! ¿Dónde? No sé, lo que pasa es que eso yo lo escuché en una película, de una película puertorriqueña, pero mira, solo quería invitar a todo el mundo para que escuche el Tuki Tuki Podcast. Tuki, Tuki Tuki, donde hablamos de todo lo que es de Puerto Rico y alrededor del mundo, desde las cosas más estúpidas hasta las más entretenidas. Tenemos, ¡ay! Hablamos de música, cine, televisión, todo, todo lo que está pasando y todo lo que está pasando con nuestra cultura de Puerto Rico y la de todo el mundo. ¡Tuki, Tuki Tuki! En tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify y muchas más. ¡Tuki, Tuki Podcast! ¡Tuki, Tuki Tuki! Así que mira, que van a escuchar la gente, ¡el Tuki, Tuki Podcast! ¡Tuki, Tuki, 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 T